Son las 8 de la mañana con 6 minutos, es 24 de marzo, día jueves. Recuerden la fecha, jueves 24 de marzo. ¿Por qué? Porque hoy estoy completamente convencido. Hoy es el día en el cual la selección ecuatoriana de fútbol, la tri de Gustavo Alfaro, va a sellar su clasificación a Qatar 2022, su cuarta Copa del Mundo. Ya lo hemos contado, vamos a hacer todo el recorrido del día. Ahora, dentro de un ratito vamos a bajar a desayunar, después vamos a hacer área 88 y les voy a mostrar también cómo se hace un programa a la distancia. Serán dos horas, después vamos a descansar un rato porque la verdad es que han sido un par de días bastante arduos, con muchos viajes y demás. Y luego hacemos de una en la tarde y luego ya nos iremos para el estadio, para el estadio Antonio Aranda, donde se va a jugar el partido entre Paraguay y Ecuador. Esta noche es de las 20 con 30. Acompáñenme, les muestro todo, 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 todo el día. Pilas. Aquí estamos con el Charles Leclerc del Austro, el señor Andrés Muñoz, que se ha pegado una tarea titánica al mando de este bólido para traernos acá en la jornada de ayer. Y demás, Andrés, ¿llueve? ¿No llueve? ¿Hay viento? ¿No hay viento? Llueve, deja de llover, hay viento y deja de soplar el viento, medio bipolar el tema climatológico. Acá hay preocupados, en serio, porque no sé cómo estará esa cancha. Y el pronóstico para la hora del partido es 90% de tormenta eléctrica de probabilidad en todo el tiempo durante el partido. Esto va a quedar grabado. ¿Se juega o no se juega? Porque yo también ya comienzo a tener... Dios mío, mis nervios. Quiero que se juegue. ¿Se juega o no se juega? Quiero que se juegue. Aunque se juegue. Se juegue. Se juegue. En 2007, noviembre del 2007, a Luis Fernando Suárez, y que en el vuelo de regreso lo echaron, y dirigió sexto visión del resto de eliminatorios. Para mí es el recuerdo, en cambio, más doloroso de los partidos de Ecuador-Paraguay que recuerdo. Que es ese momento que siempre dice Luis Fernando Suárez, ahí es cuando yo no entendí que debía haberme ido antes. Cuando le preguntan por esa época de su vida y de su carrera, Luis Fernando Suárez admite que él cometió un error. Ahora, ¿no les parece? Puedo poner algo sobre la mesa que quizás puede ser. Son las 11 y 40 de la mañana. Estamos haciendo en vivo, área 88 por radioactiva. Pero he querido salir un ratito durante una pausa, porque realmente es impresionante la fuerza del viento, la lluvia a esta hora, que obviamente compromete el estado de la cancha para el partido Paraguay-Ecuador de esta noche, en el estadio Antonio Aranda. Realmente impresiona por la fuerza del viento. No hay motivos para pensar que el pronóstico vaya a cambiar de forma radical y que vaya a salir el sol en la jornada de hoy. Así que es lo que se vive acá, unas pocas horas de ese lindo partido entre Paraguay y Ecuador. ¡Spoiler alert! Al final de este video, la selección ecuatoriana clasifica al Mundial. Y tú, tú puedes acompañarla gracias a Kulvet. El crack de las clasificatorias ganará un viaje para dos personas para acompañar a la tría a Qatar. Y tú te preguntarás, ¿qué tengo que hacer? En realidad es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es realizar una apuesta combinada de dos dólares o más, que incluya un partido a la eliminatoria o el sorteo del Mundial. Y el ticket ganador con la cuota más alta va a ser el crack de las clasificatorias y se va a llevar ese premio gracias a mi tío Osito. ¡Es increíble! Perdón, creo que me emocioné. Sigamos con el video. Y a esta hora ya vamos saliendo de nuestro hotel rumbo al Hotel Dassler. Y ustedes dirán, ¿por qué van a ese hotel particularmente? Y esto tiene que ver con que ese es el lugar en el cual nos van a entregar las acreditaciones para el partido de esta noche entre Paraguay y Ecuador. Recuerden que la Asociación Paraguaya de Fútbol mudó el partido hasta acá, hasta Ciudad del Este, con lo cual no hay una infraestructura en cuanto a oficinas y demás armada para este tipo de situaciones tan puntuales. Por eso nos van a entregar la acreditación a todos los periodistas en dicho hotel. Vamos para allá, la lluvia bajó un poquito y el viento cesó, lo cual es una muy buena noticia a esta hora del día. Así que vamos saliendo, la gente nos mira raro, vamos para allá, pilas. ¡Listo! Bueno, casi todo listo. Bueno, tenemos las acreditaciones por el partido. Está lloviendo todavía, volvió a llover porque había cesado un poco. Andrés sigue dándole fuerte a los rompevelocidades. ¿Y a qué andamos? La verdad es que es preocupante, bajan ríos de agua por las calles empinadas de Ciudad del Este. Pero no llueve tanto. Pero ya a esta altura, sí, la lluvia continúa, pero ya no con la intensidad de otros momentos. Vamos a comer, vamos a comer un poco, vamos a comer algo y de ahí, porque ustedes dirán, ¿no? Y esta gente nos muestra todo, pero al final que no, no, no come, no va a explotar, tranquilos, no va a explotar nada. Y bueno, la vamos a seguir, pilas. Faltan apenas unas pocas horas por el partido. Faltan apenas unas pocas horas por las calles empinadas de Ciudad del Este. Están bastante confortables. Lo que Muñoz, ustedes saben, es robusto, entonces, bueno, claramente siente diferente el calor. No, no es eso. ¿Cómo están, compañeros? Un abrazo, saludos. Yo discrepo, yo vengo y provengo del frío, ustedes saben, a diferencia de todos en esta mesa. Sí. Entonces, yo honestamente digo, 25 grados centígrados, con esta humedad, que llueve, que deja de llover, no hay manera de que haga calor. De hecho, me cerré este botón de la camisa para no salir tan hawaiano y ya me hace calor. Así que, no sé, no creo que tenga que ver con la contextura. Aparte, amigo, usted está haciendo méritos. O sea, me estás vendiendo básicamente que no me quise poner camisa. Mira, mira, mira lo que es, mira lo que es este programa. Son las 6 de la tarde, 40 minutos. Y ya vamos saliendo del hotel rumbo al estadio, al estadio Antonio Aranda. Donde dentro de un rato se viene, se viene el partido. Entre Paraguay y la Tri, se viene ese partido histórico que vamos a transmitir junto a Andrés Muñoz en Radioactiva. Es difícil canalizar los nervios, no les voy a mentir. Hay muchos nervios. Está claro que Ecuador parte en una posición de absoluto privilegio de cara a este partido. Con respecto a un rival que está eliminado ya en la lucha por llegar al Mundial. Pero es evidente que los nervios siempre están. Que ha sido una jornada muy atípica. Que estar, de hecho, en Ciudad del Este ya es algo bastante extraño en el marco de las eliminatorias. No estar en Asunción, no estar en uno de los estadios tradicionales de acá de Paraguay. Pero vamos para allá. Vamos para adelante. Les voy a seguir mostrando mucho más. Y a lo largo de todas las jornadas les he mostrado algo que es muy llamativo. Que tiene que ver con la lluvia, que tiene que ver con el viento, que tiene que ver con condiciones muy inestables desde lo climático. Y a esta hora, 20 para las 7, les voy a mostrar. Porque realmente, no solo que hay muy buenas condiciones, que no llueve. Sino que además hasta en algún lado no queda ni rastro, ni medio rastro de lo que fue el temporal de hoy en la mañana. Esperemos que se mantenga. Esperemos que se mantenga y que el partido pueda desarrollarse con normalidad. Andrés, vamos a estar hablando, ¿verdad? Sí. Sí, vamos a... A ver, viste que está todo cerrado. Claro, para que nos pueda acercar lo máximo. Sí, lo máximo. Ahora han sido, ¿qué? 15 minutos. Desde el hotel hasta el estadio, quizás menos. Pudimos entrar prácticamente hasta el acceso de la gradería sur del estadio Antonio Aranda con el Uber que nos trajo. Estamos ya dentro de poco. Presto para instalarnos en la cabina número 4, que va a ser en la cual vamos a hacer la transmisión de radioactiva. Así que, filas, ya les muestro más. Vamos a ir llegando la tri. ¡Gracias! 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 Yo te diría que 1 a 0 ganamos, pero lo importante es clasificar la noche de hoy. La seguimos. ¡Vamos! Aquí están los equipos, aquí están los protagonistas, la selección ecuatoriana y la selección paraguaya. El escenario del Andonio Aranda Encina de la Ciudad de Vista, Ecuador con Canita Zanaco, Preciado Torres, Incapié y Ferris, Estupeñán, Méndez, Luzo, Barrio Castillo, Mena, Joan Rojas y Ener Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Antonio Aranda, de Ciudad del Este, se viene a la Guaya, Ecuador. En Ciudad del Este, aquí estamos, listos para el partido, listos para el rinque del duelo, cabina número 4 de este escenario deportivo. Este es el lugar del partido, seguramente más de uno intentó desquitarse con su televisor. Y si tú fuiste un poco más allá y lo hiciste, recuerda que en Almacén Lorences puedes encontrar tu televisor nuevo para ver a la tri en la Copa del Mundo. No te lo vas a querer perder, vas a querer verlo en la tele más grande y la vas a encontrar sí o sí en Almacén Lorences con las mejores marcas, con los mejores precios y por supuesto con garantía. Síguelos en Instagram como arrobaalmacenlorences1 y anda por tu nuevo televisor para ver a la tri. Se viene la decisión cuando hay un abrazo de Gustavo Gómez con Gustavo Alfaro y conversan ahí ampliamente. Se viene la decisión, el árbitro entra en la cancha, señores, por el bar. Dice que hay tiro libre. Solo tiro libre. El jugador va al Mundial, pero Ecuador quiere empatarlo. Este es que hay en Valencia, en cara en el Valencia, pisa en el área, en el remeto, al arco, al centro, remate. Y en Policilio va a secar a Cameras Férico, arriba, Ecuador. Estamos por ahora, se va clasificando al Mundial por los otros resultados. Sí, señor, en un partido en el cual las sensaciones no son las mejores para el equipo tricolor. No ha sido capaz el equipo de Alfaro de lanzar las transiciones que esperaba. Defensa, ataque, de activar a Inder Valencia al espacio. No ha sido un buen primer tiempo, pero la actriz se está metiendo al Mundial. Balón que va a quedar en el medio campo con Ecuador. Cuando quedó golpeado, va a ir a Castillo. Se unirá en el cielo, presiono. Entretiempo en Ciudad del Este. Con Andrés nos estamos divirtiendo porque estamos haciendo una muy buena transmisión. Sin embargo, Ecuador pierde 2 a 0. Goles de Morales a los 10 minutos, Morales que se fue lesionado. Y de Pierre hincapié en contra al 50. Un hincapié que se vio muy dolido, Andrés. Muy fuerte, la verdad, te digo, se va a ser inesperado lo que hemos visto. Lo de Pierre una cosa de locos. Ecuador muy presionado, muy mal en la salida. Paraguay que está haciendo bien la presión en esa zona de la cancha. Estamos llegando al Mundial con los otros resultados, que eso está bueno también. Pero realmente un feo, feo primer tiempo. Primer gran aprendizaje para el Mundialista para el Ferro. Mucha imprecisión en el equipo ecuatoriano. Un primer tiempo que ha estado lejos de lo esperado y lejos de lo mostrado en todo el proceso eliminatorio. Pero bueno, quedan 45 minutos. Vamos a seguir aquí en Radioactiva. Y por supuesto, esperando que la selección hoy pueda sumar aquí para no depender de otros resultados para llegar a Qatar. Y por supuesto, esperando que la selección hoy pueda sumar aquí para el Mundialista para el Mundialista para el Mundialista para el Mundialista. Ese un poco el polvo. Un gol que sirve para descontar en un partido en el cual las cosas peor no pudieron haber salido. Pero un gol que sirve también para la confianza de un 9 que se va a meter sí o sí a la lista del Mundial si sigue con confianza. Hombros sobre espalda. Claramente la falta sobre Bayron Castillo. Es momento de olvidarse de las sensaciones del partido y comenzar a celebrar. Comenzar a pensar en que Ecuador está en su cuarta Copa del Mundo. A minutos nada más. Ahí está el festejo del 4-1. Ecuador en la Copa del Mundo de Qatar. Bueno, señores, se acabó el partido aquí en Paraguay. Terminó el partido Ecuador al Mundial. El abrazo en la banca de suplentes. En la cancha no hay abrazos, no hay festejos. Ecuador ha clasificado la Copa del Mundo. Ecuador a Qatar. No por lo que pasó aquí. No por lo que pasó en Paraguay, sino por los otros resultados. Pero vamos a hacerles caso. El festejo desde la banca de suplentes que intenta contratear a los futbolistas que van a agradecerle a la gente. Yo noto, Sebas, mucho dolor en los futbolistas que actuaron. Pero desde la banca están tratando de contagiar a la gente. Y ahora sí hay festejos en el codo este del estadio donde está la barra ecuatoriana. Ecuador en el Mundial de Qatar. Desde este lugar es más fácil, por supuesto. Porque es más fácil obviar el árbol y ver el bosque cuando no se vivió lo que ha vivido la selección ecuatoriana en estos 90 minutos de terror. ¿Por qué han sido 90 minutos para olvidar? Probablemente algunos tramos han sido de los peores de toda la eliminatoria. Pero este es un deporte de aciertos y errores. Este es un deporte en el cual se gana y se pierde. Y este es un deporte en el cual esta selección a lo largo de todo el proceso ha ganado más de lo que ha perdido. Con un equipo muy joven. Con un equipo al cual hoy quizás en el primer tiempo le faltó un poquito de experiencia. Le faltó un poquito de carácter para ser mejor que un cuadro paraguayo que ha competido y que ha ganado con justicia frente a su público. Pero Ecuador va a estar en el Mundial. No por lo hecho la noche de hoy. Sino justamente porque lo de la noche de hoy ha sido una excepción absoluta a la regla. ¿Cuál ha sido la regla? Competitividad. ¿Cuál ha sido la regla de Ecuador? Un equipo con autoridad. ¿Cuál ha sido el equipo de Gustavo Alfaro que hemos visto a lo largo de toda la eliminatoria? Un equipo capaz. Último ratito nos estamos yendo al estadio Antonio Aranda junto a Andrés que está pegándose una merecida empanada. Ha sido no la jornada que queríamos porque queríamos transmitir una victoria de Ecuador y no ha podido ser pero Ecuador se ha metido a su cuarta Copa del Mundo. Ecuador va a estar en Qatar 2022. Ecuador es mundialista. Lo ha conseguido por resultados de terceros porque Brasil le ganó a Chile, porque Uruguay le ganó a Perú. Y creo que al final eso es lo más importante. Disfrutar, estar felices porque Ecuador ha hecho un proceso fantástico, ha hecho un camino maravilloso y va a estar en su cuarto mundial. Ese ha sido el día de cobertura. Gracias a Andrés por aguantarme todo el día. Gracias a los chicos también de acá de Paraguay que nos han permitido estar hasta tan tarde. Son ya más de las 12 de la noche, 12 y 10. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y seguiremos por aquí en el canal creando contenido. Recuerden, suscríbanse, denle like si les gustó el video. Un fuerte abrazo para todos. Chau. Gracias.